Que guapa es, no me lo puedo ni creer Un corazón que la sepa querer Un hombre que sepa lo hermosa que es Pero valore más su ser Yo la quiero a ella y no sé ocultarlo Podría matar a Dios por tenerla a mi lado Podría echar al diablo del infierno Si se me niega su calor Podría tenerme a mí de enemigo si me niega tu amor A lo mejor no fui el mejor socialmente Pero si me quemó No pude sentirlo por otros dolores Ven a socorrerme Si no, lo que viene es un mundo gris No de colores En mi vida encajas a la perfección Aunque siempre podemos coger un avión Eres no tan lejos como sea posible en esta dimensión Porque en las otras seremos la leyenda Que piensan todos que es ilusión Que es ficción La leyenda que piensan todos Que es ficción Pero de las que hablan todos Es curioso que siento que mi amor al mundo Depende de ti y de que tomemos el mismo rumbo Si el mundo son millones y tu chica solo uno Si el mundo arde a mí me da igual Si tú estás en un lugar seguro Yo hice un pacto con la eternidad Yo la escribí a ella y ella me sacaba de la oscuridad Y siempre fue una trampa llena de bondad Porque solo tus ojos pueden tener esa habilidad No te puedo dejar sola porque me quedaría yo solo No puedo dejar de amarte porque odiaría a todo No puedo dejar de mirarte porque dejaría de ser yo Necesito acariciarte como en aquellos años deseo yo Yo sé que digo que mi corazón está en escombros Pero yo sé que tú sabes que escapa de todo De todo lo que sea para darte la mano De todo lo que sea para un día casarnos Que guapa es, no me lo puedo ni creer Que bien viste ella solo busca unos ojos que la merezcan ver Un corazón que la sepa querer Un hombre que sepa de cosa que es Pero que valore más su ser Yo la quiero a ella y no sé ocultarlo Podría matar a Dios por tenerla a mi lado Podría echar al diablo del infierno si se me niega su calor Podría tenerme a mí de enemigo si me niegas tu amor Yo la quiero a ella y no sé ocultarlo Podría matar a Dios por tenerla a mi lado Podría echar al diablo del infierno si se me niega su calor Podría tenerme a mí de enemigo si me niegas tu amor